La computadora británica ETSAC, acrónimo Electronic Delay Storage Automatic Calculator, fue diseñada por Mary Wilkins de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y se pone en funcionamiento el 6 de mayo de 1949. La máquina estuvo inspirada en el curso del verano dictado por los estadounidenses John William Mousley y Prosper Ecker, en el que mostraron su trabajo con la computadora ENIAC. ETSAC fue la primera computadora electrónica en el mundo en contar con órdenes internas, aunque no fue la primera en contar con programas internos. Ese honor le correspondió a la SSEM.